Saludos cordial, nos encontramos acá en el Lago Sochocota con el gran festival de lago 2019, cuarto festival de esta administración levanta la mano por el Pai Paseo, no estás ahí mismo eh, Gustavo. Allá se pierde la distancia, señoras y señores, en dirección de la ciudad de Madrid, la primera trama de la autoláfica en Colombia, con el dirigido de la rebelde, en esta comisión y señores, y allá están los tres equipos visitando a los niños, cualquier cosa que se puede hacer. Julieta Gómez se está perdiendo allá, cerca de la distancia, Santiago Cuesta, Santiago Cuesta, viene Julieta Gómez, señoras y señores, allá cerca el club náutico, está haciendo el giro pertinente, en la boya color naranja, viene acompañado en el salida, Julieta Gómez, ahí viene, se está aproximando al salida, en el sitio de ventas, señores y señores, aquí se entrega un gabate, hay estimado presidente, viene Julieta, Julieta Gómez, se pasa al medio de esta masa de agua, viene en busca de la última boya, se lo entrega el presidente, ahí viene haciendo el giro presidente Julieta, ahí está, hay estimado presidente, ahí está Julieta. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto salió El tiempo 1.38.14, muy bien Danteado Cuesta Dante Cuesta Mejoró la controlación diario de esta línea Julieta Gómez Dante Cuesta Se prepara en la plataforma de Alshavir Segunda presentación De la relación Votes mis labores y botas acuáticas Daniela, excelente Salen con la línea Bueno, un aplauso para la línea Espero que salga el bote de seguridad De la Federación Colombiana de Puerto Náutica ¿Qué unificamos? Bueno, todo ok Inuncia el planámetro ¡Vamos! 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 El nombre de la aprehensión romántica, los coches vivos y señores, ahí está, Santiago Cuesta, el hijo de Carlitos Cuesta, señoras y señores, guiando sobre la izquierda, cerca, allá, al club militar. Ahí estamos observando que están escribiendo la línea recta, ahora dentro del Centro Internacional de Convenciones, está volando allí, Santiago Cuesta, compañeras, Anita Montoya, pasa, saluda la boya de color amarillo, viene en búsqueda del sitio derecha, allá se abre sobre la herradura color naranja, ahí está, Santiago Cuesta, señoras y señores, saludamos a la gente de la Policía Nacional, ahí viene, Santiago Cuesta, Santiago Cuesta, el viento se va del medio de la estrada de agua que se abre sobre la izquierda, y sobre la derecha, el Santiago Cuesta, viene, buscando sitio derecha, se encuentra con la boya que se ayuda de color amarillo, va a llegar a la esquina de la manja, señoras y señores. Señoras y señores, a este niño, espero que toda la federación le va a celebrar el cumpleaños, y vamos a tener una, muchas gracias. Así es. Bueno, casi se cae de ese niño, y vamos a ver a que se le va a hacer los patos señores. Señoras y señores, vamos a ver el puntaje. El pie, 39,62. Buen, buen, proteínito, hola, madre. Oí que a la lista, San Juan P. Castro, me gusta ese. El Sammy Castro, que tú a lo que he dicho. Atarajo, ¿a dónde andas? A ver, el... Don Sammy, señor. Si a lo que he dicho, señor. ¿Puedo dejarlo? Bueno. ¡Oye! A... A ver. ¡Adelma! ¡Cobre se de ella! ¡Cobre se de ella! ¡Cobre se de ella, de San Juan P. Castro! ¡A ver, que se va a ir a lo que se le da, con la boya color amarillo, que se dejan a dos para la cepe de la que se le pone. ¡Ahí está! ¡Ahí está! San Ricardo, cuídese por tanto. ¡Señores pilotos mayores! ¡Vuelven sin motos! ¡La fecha de Penevisasiel! ¡Se toma en la misma vuelta del menor! ¡No! O sea... ¡Se igual puede! ¡Tiene que ir en esa... ¡En esa vuelta! ¡A corregir! ¡No puede dejar dos peces y volver a ponerla! ¡Porque no se le hable! ¡Refecto! ¡Refecto! ¡Echa la aclaración! ¡Como el que dice Antillo! ¡Roltando a pisarlo! ¡No muere en guerra! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Se está viviendo allá! ¡Bueno! ¡Al fondo, Fabi! ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡Señores! ¡Sieñores! ¡SUSof invade Elten� Castro! ¡Señores! ¡Saúli Castro viene del volante! ¡Distancia! ¡El Subáis! ¡Vámonos! ¡A ver cómo hace una vuelta a Marilina, miren! ¡Viene, miren! ¡Y le mire! Los señores son muchachos cada día, yo quiero que para la validad en el pueblo de Calchalá estos niños ya van a pedir solitos. Bien, tiene concierto registro, viene un buen tiempo que está aquí. ¡Buen tiempo! ¡Bueno! ¡Aquí va a pasar, señores! ¡Ay, termina! ¡Buen tiempo! ¡Lugo 39, 23! ¡Uno 35, 22! ¡Y tenia la vez! ¡Azami Castro! ¡Azami Felipe! ¡Y la lista! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, Se va! Por este no leativo, el chico, o el chico, ¡Puedes dejarle Colomboaes, mientras copa a la vuelta también los cortes, y nos fijarán con el casto de cana Y sino que los... ¡Muy bien, favorito! ¡Muy bien, favorito! ¡Muy bien, favorito! ¡El aplauso para Ozan y Castro a verle al aplauso! ¡Muy delante para el chombo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso con el abrazo con el cuadrillo para él! ¡Si los favoritos, no suelen ser el casto! ¡Alguien dio! La competencia es María Juliana González, la Luisa María Juliana González. La competencia es María Juliana González, la competencia es María Juliana González. La competencia es María Juliana González, de Caribe, fuera de то, y está, está corriendo y sirviendo de la misma máquina, Sebastián tiene compañía seguido con una sonidita, en búsqueda de la segunda parte, en la esquina de la Alja, cerca al Club Militar, aquí, en el hermoso departamento de Buñajer Pueba, y máquina, cosa sobre la izquierda, viene Sebastián Silva, se va, se va, se va, se va. Señoras y señores, con seguridad, nuestro grupo de Seguridad del Agua, está la Lancha Sur de la Federación Colomiana Morteamáutica, don Juan Pablo González, que es de los coches allá, el cliente de los niños, don Ricardo Ospina, con la señora Sonia, y al fondo leemos a la turba, con el monte, muchas gracias a todas las personas que apoyamos. Tiene buen tiempo, tiene buen tiempo, mi señor presidente, buen tiempo, vamos a ver qué pasa al final de su participación, porque tiene un buen, buen cualito, el de Mariano Morteamáutica. Pero no importa, no importa, ahí le va a la presidencia. Gracias, gracias. No, pero pierde un segundo, pierde un segundo. A ver, la prueba al piso. Y vamos a ver. El cualito, esto es, el 1 de 39 y el 4 de 36. El registro, para que tengan todos estos niños, certifica por qué gusto está. Señores, mañana, viernes, no puede. Vamos a mandar, Dios, ok. Vamos a mandar, eso va a mandar. Toma de tierra, y mira a Juliana como Rancón del Río. Y el índice de Cervantes, vamos a la competencia, Juliana, señoras y señores. Vamos a la presidencia, Juliana, en la presidencia, aquí la Manchonia, a la orden de los coches, y los, vamos a la presidencia, vamos a la presidencia, vamos a la presidencia, con piernas de este deporte, Juliana, que va a llegar allá, en la esquina de Arancas, cerca, al Club de Inca, como se dijera, en Cabo y Vargas. Señoras y señores, la información se la tenemos aquí, mirando sobre la izquierda, abriéndose paso, haciendo camino, caminante del camino, se hace camino, al andar, como dijo el poeta. Sí, otro armamento, acá, el bravo, el señor Carlos Linares, ya tenemos 5 equipos, protegiendo a estos niños. Ahí está Juliana, va a llegar a la esquina de Arancas, cerca, al Club de Inca, está haciendo el viaje respectivo, señoras y señores, que le pongan, que le pongan a esa música, porque necesitamos a él poner, emociones son, señores, devotes y blaues, y ahora, así es que le oyamos a la música, señores. Ahí viene Juliánita, ¿cuánto lees Juliánita? Ahí vamos a dar un aplauso a la chica, a la chica, a la chica, a la chica, Juliánita viene, 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 ¡oh! Ahí la niña de esta niña, le aceleran a matos, bueno, bueno, vienen aquí el chito, el chito, y, vamos a ver, vamos a ver, 1'39'46, están, empatados con Sebastián, ahora vamos a ver, un desempate, de Naro, espalda, aquí, estos 10 minutos. A ver, ahí está la, ahí está, a ver, como que se ve, a ver, a ver, a ver, María Camila González, María Camila González, ex, María, ex, exherente, ¡vamos! vallan, ¡qué cheque ha funcionado, allá es elンバーン! ¡éñale! La música que quita la primera de todos los señores y señores, es donde pone en la singsona mejor de Auléa, pues que me dieron dos canciones de la nación y la de Rocky. Ahí está Camilita, señoras y señores, viene, está, imprimiendo en la ciudad de la máquina, va a saludar la boya color amarillo, está pasando justamente, viene Camilita, señoras y señores, ante la mierda, espectante del respetable público también, de sus padres, ahí está Camilita, viene, 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 puede, trago el tiempo, les tenemos notación, le tiene, excelente, excelente, y contan tres con sonitas para que vayan destrozando a la niña del Benz, para que corran con su, que su, que su, vamos a ver, ella ya está, está allá, y viene Camilita, viene Camila, viene Camila, viene Camila, está en el reg得as, y señores, ahí se le entrega un recibes, porque, lo vuelven a eso. Ahora, ya no le quedan la duda. Ahora, cuando le pongan el dedo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? No le importa. Así es. Bueno. 1,42, 0,2. Por eso, medio falliza y son de 2 segundos. Estos niños son muy parejos. Ahora. ¿Quién sigue, presidente? A ver, el aplauso para Camila. ¡El aplauso! Samuel Villapa. Samuel Cialista. Samuel Simba aquí. Samuelito Simba. Samuel Simba Acuña. Bueno, miren, miren, miren. ¿A qué va a arrancar? ¿A qué va a arrancar el hombre? ¿Qué? ¡Arranca! 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 ¡Esto es lo que ha ocurrido! ¡Aceo es lo que ha ocurrido! ¡Ufue! ¡Es lo que hablan! ¡Aceo es lo que ha ocurrido! la primera novia jugando a la campeonata este es la categoría Fulcro el regasaje de la autica que lo tiene bueno ahí está el sábado de Grimbo Silva llegando a la gira de la naranja cerca y señor ahí está el sábado de Grimbo Silva viene a todos los atentos mirando al centro de convenciones del Paisa Boyacá y viene Saborito Silva va buscando a Boyacá con el amarillo ante el paso del pato el lluvio de las gaviotas que también están expectantes de lo que puede hacer la participación del Saborito Silva llega a la esquina de la gaceta al montáutico está haciendo el viaje reflectivo viene y viene ahora, ahí viene 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 Saborito Silva Saborito Silva Saborito Silva Silva viene la mami atenta el pato también está atento todas fanaticadas y señor saluda no 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 y más que buena es la que pago la inscripción una sorpresa con tres anillos y el principio azul se queda en la casa así es que vamos enseñando a los niños favor de ella ¡Fuego! ¡La Renta de 29! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Gracias por ver el video! así es que la meditación no se te pide en el camino también la oportunidad del niño, a los centineros eso es lo que vale y lo que tenemos que hacer es poder ir a los deportes y a los niños oye, pero no se deja quedado a los viejitos tiene las encuestas de viejos por eso a los viejitos van a correr el cuarto de la cuartita jajajajajajaj ahí está levantando la mano y se vuelve un rato en la camiguelo viejito ahora levantamos ni un pato para el día estamos un muchacho se levanta con un muchacho ahora lo ves como resuvenecido por ese viejo no que tienen lo ves como resuvenecido se quitó la camucha para explicarlo a quien nos había apurecido el alimento jajajajajajajajajaja jajajajajajaja ¡bueno,¨,¨,¨,¨ Vie, 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 Vie. Vie, Vie, Vie. Viene, Vie, Vie. Donde nació Cristo Jesús, Vier. Sí... Con el bonito nombre, ¿ya? Bonito nombre, ¿ya? Vier. Deja. Ya ayudada de Caruta. Maran 220-15A vista. Margarita. 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 Bueno, y vamos a terminar con él. A esta idea, esto es a cinco sitios, nos vamos a dejar de dar a todos muy antes. La niña más pequeña es... ¡Acopa! Ahora que la niña vaya llegando a todas esas personas. Bueno, a los que no me aplaudan, que están en la tarpa de canas, cuando llegue la niña, los saco de hoy. Y su papá a competir aquí. Bueno, a ver, a los que se van a ganar, ¡Ay, Dios mío! Esta niña va a salir a un primer cobrado. ¿Aquí de eso? Puso a su gana acá. ¡Y arranca, señores! ¡Y arranca su montaje, señores! ¡Puede que están en cuenta la conferencia! ¡Gracias! ¡Puede que van a principios, a los niños y le entregan esa confianza a la peregrinación colombiana en motonáutica por eso les decimos que en este momento hay 5 votos de seguridad dentro de la pista para cualquier evento que sabemos que no va a pasar pero estamos muy tranquilos protegiendo nuestros niños muchas gracias padres por esa confianza y 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 Guimérez, va a llegar allá, a la boya color naranja, donde está el nube cibital, ahí está, haciendo el cruce del tiraje, correspondiente al escribiendo la línea recta imaginaria fuerte, al avión aquí, el cuello al pasamento de Boyacá, viene, imaginaria, viene señoras y señores, va a llegar a la esquina naranja, se hace al cruz cláutico, Guimérez, va a llegar a la esquina naranja, se hace al cruz cláutico, ahí está, Guimérez, señoras y señores, lo debo dar la expectativa, vamos a ver, va con buen tiempo, viene con buen tiempo el muchacho, en estos momentos, vamos a ver quién va a batir el récord, a mejorar el guarismo, a mejorar el registro, viene sobre la última boya, señoras y señores, va a llegar a tener cuando, bueno, me tello, me tello, mi Nuñez, Tito, con agua de salvamento y arrosca ahí está ahí tienen que hacer todas las cosas para hacerle bruja para la amarilla miren la velocidad está increíble igual al papá igualito, ahora hay una competencia de mamar para que se olviden la mamá sabe roja no ha tenido ninguna penalización en ese momento amarilla vamos a ver perfecto esto mismo lo tienes que hacer ahora los motos inflables y las motos acuáticas amarilla perfecto 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 esta vuelta de esta niña bien 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 vamos a entrenar los resultados de los niños y y hoy viene super viene super la 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 Ahora los mayores, a tu mayor velocidad, viene bien, viene bien, caída y excelente, el chiqui cuesta, mi señor, desplazamiento, muy bien, muy bien, y de esa forma como maneja la máquina, excelente, en una integración perfecta, ahí tuvo un gran error, no comió ni la amarilla ni la roja del final, ahí tuvo una pequeña canción, pero ellos van aprendiendo, es que es muy difícil adentro del agua, revisando las bollas, pero en eso es que están ellos, aprendiendo a coger bien las chicas. Y el cuesta, el hijo del carcidoro, cuesta. Dicencio, y yo muy bien, estaba cogiendo las vueltas, excelente, pero se descontroló allá, no pensó que eran tantas vueltas, pero muy bien, está manejando excelentemente. Dicencio, bueno, y aquí va a quedar, sí, lo voy a ver, ahora, ya lista. Y ahí está, bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver l Państwo, vamos a ver la花ica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Está buscando la naranja ahora! ¡Excelente! ¡Fuerte, corazón bien! ¡Vale, vía! ¡Sí, sí! ¡Ahí están los lobos, cualitos! ¡Uy! ¡Muy bien esto! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como el buen, cabrón! ¡Me estoy listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡María! ¡Ahí esta! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí va esta niña, a ver cómo va, excelente, excelente, allá ella va, vamos a ver, aquí está teniendo un error, si la pilló, eh, yo vi verá, esta vez, corrió la George Rojas, el monedio 30, el error que había cometido ayer y lo corrió hoy, muy bien, muy bien, sí señor. Ahí va, 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 va a pasar muy bien, sí señor, a, ojéos, atentos, ojéos, comparados en formato todo, porque, arriba está el pato, 2-0-5-16, 2-0-5-16, y vamos a ver quién, primero, el campeón aquí en esta, atentos, Agradecimiento, bueno, sigue, no te despedes, en la copa, ya, bueno, por Marino Daniel a ver Fernando. Aquí hay un cuerpo de seguridad dentro de la oficina, la derechina delgiénus 4 min6, primero el mar, suciera a dos, se puede ayudar a poder ir al marzo, se puede ayudar a la presidencia de puestas, se va a levantar sin las manos. Quisime, aguanta, y se avisa la cadena de la radio general de tiempo. Vamos a ver qué error, error, todo, vamos a ver un summit. Darío Hernández, ahí está, señoras y señores. El grupo de técnicos de la Federación Colombiana de Náutica, Darío Hernández. Va con su tercera boya, allá está haciendo el deslizón sobre la masa acuosa, va con la cuarta. Ahí hace el viraje sobre la derecha, irá por la quinta boya. Señoras y señores, acercándose un poco al club militar, va con la suelta. Ahí está, girando sobre la derecha, Darío Hernández, va a llegar a la esquina. La esquina, la venganza, la venganza, el grupo de técnicos de la Federación Colombiana de Náutica. Por el lado derecho, vamos a ver. Dani Hernández, el hombre, viene ahora a saludar a la boya de color amarillo. Y se enviota sobre la esquina, cerca al cojo de la verdad que tiene esta boya roja. Bueno, pues, obvio la primera, dice señor. Muy bien, muy bien. Pilas, pilas con el oleaje. Bueno. Roja. Viene, viene. Amarilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Pilas con la cola ahí. Bueno. ¿Lari Hernández va a llegar? Nos vamos a ver aquí cuando pinte yo. Ahí. No, San Marí Hernández, el favor. 2-0-1-88. 2-0-1-88. Vamos a ver, vamos a ver. También a la cima de la cola. No, no. El tercero. No, no. Vamos a ver. en la boya, Gabrielita Rosso, la color naranja, la cuarta, la amarilla, Gabrielita Rosso sobre la derecha, se enfruta sobre la quinta, color naranja, con canto allá a la esquina, naranja, sobre la sexta, ahí está, y ya casi empieza, movimientos sobre la derecha, sobre la izquierda y acerca a su militar, en la esquina, naranja, viene Gabrielita Rosso, va a saludar la boya de color amarillo, que está en la parte intermedia, describiendo la recta paralela, aquí va el jardín, Gabrielita Rosso, va a llegar a la esquina, naranja, sobre la hermandura, color naranja, que está acostada, cerca, al clutáutico, ahí está Gabrielita Rosso, de la izquierda volviendo, viene Gabi, Gabi Rosso, Gabi, 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 Gabi era Rosso, abriendo ese paso, describiendo Pepico, pájaro, Gabi's head early, Gabrielita Rosso, y es Diego, ahí estamos en canto ahí está cercanos, el torno del trio de men��, tras la derecha, ahora me voy a 아니면a, femenre, el torno de menrencia, el torno del centro de men Omigot, el torno del centro hanど, en la esquina de la manja, 10 años, 9 años, 20 años, 10 años, 20 años 6 años, 20 años, 10 años, 22 años, 12 años, 23 años, 25 años, 26 años, 21 años, 23 años, 18 años, 21 días, 23 años, 24 años, 23 años, 29 años, 29 años, 20 años, 20 años, 21 año,ods 3 años, 21 años, y 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 el final de la carrera de la ciudad donde se presenta el posicionamiento de la ciudad de la ciudad de la ciudad la última ventana de la ciudad de la ciudad es la ventana de la ciudad de la ciudad ennen whims y se senten?? el capo de la ciudad el apoyo de la ciudad de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí McDerm såguro! ¡Vamos a ver! ¡Aquí Baño! ¡Aque un fou! ¡Nuncia de su pano! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!